Bueno, quiero que os fijéis... ...ahí lo tenéis... ...ahí lo tenéis... ...la copa de los árboles... ...objetito raro... ...fijaros dónde está... ...vale... ...a ver... ...dónde está parpadeando... ...estáis ahí, si es que estáis ahí... ...ahí tenemos más... ...a ver si puedo... ...porque están muy escondidos dentro de... ...ahí los tenéis... ...fijaros... ...dentro de los árboles... ...y aunque supongo que no se apreciarán... ...están pasando constantemente... ...constantemente están pasando... ...no... ...pequeños... ...orbes de luz... ...como este, pequeñitos... ...no puedo llegar más... ...si os fijáis, ¿veis? ...por ahí ha parpadeado ya... ...alguno... ...ahí está... ...alguno... ...está... ...es... ...el mismo que se sabe... ...es... ...a ver... ...i ve... ...así está... Ahí está, ahí está, eso es, ahí lo tenéis. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. En realidad, si nos pusiéramos, no pararíamos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿tú qué haces? ¿vas a aumentar la luz la intensidad ahora? ¿sí? fijaros creo que nuestro amigo sí, yo creo que parece como que hubiera algo sobre aparte, sí, sí, parece que hay algo pero es muy difícil es muy difícil, pero sí que parece que hubiera vamos a intentar quieto, que se atribuye la imagen en fin es como si se estuviera removiendo algo dentro, ¿verdad? sí, sí bueno, vamos a dejarlo porque no parece muy contento en fin podríamos seguir y seguir y seguir conmigo conmigo